Señor Carlos Barragán Estás lento, ¿eh? Pero está que porque estás en 33, no, en 33 era lento Era lento, no El 78 Ah, era el 78 Era la época en la que estaban los mensajes ocultos, ¿viste? Claro, qué lento Me acuerdo que daba vuelta suya y se escuchaba que decía Baby, escucha al demonio ¿En serio? Sí, claro Baby, escucha al demonio Sí, Chulla, León Giego ¿León también era satanista? Sí, tenía satánicos ¿Por qué? Peter Frampton Hombre, Peter Frampton no da Sí, no da Oiga, hasta León Giego yo te puedo decir, sí, capaz era satanista Pero Peter Frampton no puede ser nada El satanista era Toma Luis Cuando decía Toma Luis Mañana es Navidad Que justo es Navidad Claro, y lo daba vuelta y decía El demonio está contigo No Sí, claro, sí Ay, Dios Démoslo No tenemos ahora No se puede hacer eso Sí, sí, tenemos todas las opciones Yo te lo Es un texto Recuerdo Qué interesante hablar un poco de estas cosas Que la gente no atiende Y que sin embargo estamos escuchando Sí, sí, sí Mensajes satánicos Todo el tiempo Es más, esos mensajes están en los discursos a veces Vos das vueltas a los discursos a algunos políticos Y se escucha Ay, demonio A ver, el de Jorgen Ahí tiene Ahí dice Ahí dice El demonio es mío Eh, eh, eh El demonio es mío No dice Choco, Lucho No dice nada No crees No crees No crees en lo que estás escuchando Escucha, a ver Ey, ey El demonio se apagó El demonio está otra vez Parece CLG Me parece más una CLG Che, estuvo bien Alberto lo del pibe Muy bien Vamos a tener un presidente Que en lugar de decir Lopi de Jorgen Se pone la gorrita Y sale con Que aparte es un pibe copado Sí, sí Que hace trabajo militante Viste, hace todo bien Está en alguna cooperativa Sí, loco Eh, me encantó Poquito menos Otra que me gustó Se va a ver a AMLO Que tanto decía No, no lo van a ver No van a ver No van a ver Hay cosas Porque al ver Te voy de derecha Bueno No, y llamó al grupo Puebla Llamó al grupo Puebla Para la fecha Son 8, 9, 10 de noviembre Acá en Baires Ajá Mirá No es poco eso Uh, el gato no le va a gustar Pero el gato ya está Se la van a reunir acá Sí, acá En el hotel no me acuerdo cuánto Hay un hotel ya Alquilado y toda la pelota Viste Mirá Parece que AMLO Viste López Obrador No tiene pasaporte el tipo Che, vos podés creer Eso dicen Pero no, parece que es un chiste Porque viaja muy poco Viaja poco No le gustan los aviones Ah No, y además viaja en avión de línea Porque vendió el avión presidencial ¿También? Sí, se lo sacó encima Dijo, esto es una guarangada ¿Para qué? No Y sí, una guarangada Que un tipo Un presidente de un país Que está totalmente empobrecido Tenga un avión privado Enorme Para ir de un lado para otro Bueno, por ahí lo necesitás No, a mí no me parece una No sé Sí, pero a mí me parece Que son gestos Como de Pepe Mujica No, sos presidente Tenés que tener un avión Tenés que tener un auto blindado Tenés que tener cosas Tenés que estar bien pinchado Tenés que cortarte las uñas Bañarte Estar bien afeitado No, lo que pasa es que venía habiendo No, venía habiendo en general Un abuso de parte De los sistemas políticos latinoamericanos Que era medio grosero ¿Qué es lo que pasa también ahora acá? ¿Viste? Un diputado gana 250 lucas ¿Viste? Sí Bueno, el Marmota Usa el helicóptero Los chicos estos Vidal y el Marmota Usan el helicóptero Para ir a comprar pan Por eso Finalmente Se va a visitar la pizzería Que después funde Gastó más en el viaje Gastó más en el viaje a la pizzería Le hubiera levantado a la pizzería El tipo Yo entiendo esa parte Esa parte crítica Lo que pasa es que también me parece Que es medio porno Hay un momento en el que la clase política Se está notando ahora en Chile también Acá porque supuesto que también Se viene notando desde hace un tiempo Tiene una serie de beneficios Y una serie de cosas Que no son correctas Digamos Claro Que no está bien Sí Sobre todo Teniendo en cuenta La situación económica del país ¿Viste? Sí Yo creo que eso tendría que acompañar Cuando se te baja La economía Decir bueno Los chicos Bajémonos nosotros también Bajémonos nosotros Tengamos un gesto Eso Pasa que son gestos Son gestos políticos Seguramente Los sueldos de los diputados No influyen en nada Pero por supuesto que no Los problemas que tienen Y el avión presidencial tampoco Tampoco No, no No está ahí ¿Viste? Si vos dejás Por otro lado Una canilla abierta Hacer estos gestos Pero dejás Una canilla abierta En donde están todos los amigos Haciendo negocios Claro Que es el que maneja la canilla A mi amigo Guido Es plomero, ¿no? Sí Es plomero Dios mío Qué guido Sandrini loco Pero bueno En Chile se está planteando Eso fuerte Viste que lo primero Que hicieron los diputados Fue bajarse las dietas Ah, ¿se bajaron las dietas? Hacieron una guarangada O sea, 10 mil dólares Uy Claro Contra un sueldo promedio De 400 dólares Lindo En ese punto Yo creo que hay algo legítimo También De la crítica Vamos a decir De los pueblos Frente a lo que hacen Sus representantes ¿Viste? No, quizás Tendría que tener Una cantidad de sueldos mínimos Un legislador Y todos los sueldos De los funcionarios No sé 10 sueldos mínimos Lo que quieras 8 40 Pero algo Exacto Entonces el sueldo mínimo Hasta acá Bueno Chibi, chibi, chibi Está bueno Está bueno eso Y sí 10 veces más 10 veces más Por ejemplo 10 veces más el sueldo mínimo Hoy te da 65 lucas 70 lucas Sí Bueno, con eso una persona puede vivir Más o menos Más o menos, de verdad Tiene que ser más Pero no importa la cifra Pero está buena la idea De que acompañe Eso Que sea una cosa Que acompañe A la economía del país Porque Macri hizo esos gestos Viste, agarró y dijo Viajó en avión de línea Aunque viajaba en primeras Que se yo Pero finalmente no resolvió O sea, eran puras demagogias Porque después se gastaba 300 mil dólares Para tomar un avión Él solo Claro Hasta Nueva York Para ir ahí Que no le den pelota A ningún lado Y se tenga que volver Y todos le pagamos a Guita Eso es toda la campaña Con los aviones Del helicóptero presidencial Claro, por eso También Eso es otra cosa De loco Pero bueno Ya está Sí, sí, ya está Ya está Mirá, ahí está Alberto Con la gorrita Mirá lo que está Alberto No, maestro Maestro Y me dio mucha ternura Viste que tienen Una botellita de Coca-Cola ¿No? Sí Y después cuando los vi salir Al pibe Con su hijo Con su hijito Y estaba su mujer Su esposa Que también es joven Tiene 20 años Y la madre del pibe Qué chiquito No, todo chiquito Y se suben Los llevan en una camionetita Ajá Y me dio una ternura Porque el pibe Se llevaba las dos botellitas De agua Y claro La botellita de Coca-Cola Hay un huevo La botellita de Coca-Cola Pero era Yo hubiera hecho lo mismo Yo también Me la hubiera llevado En la mochila ¿Cómo no? Pero era lindo gesto Y frente a esta barbarie Que estamos viendo Gente que insulta De una manera espantosa Al pueblo Lo discrimina Esto es un gesto Muy importante ¿Qué viste? ¿Hubo alguien Que hace ceremonial Algo así? Pero no sé ¿De verdad no sé qué dijo? Negra Farrell Te juro que el apellido Así Negra Farrell Negra Farrell Es de apellido Qué combinación Hermosa No, dijo que era Todo una gorila Que había Que si quieren mierda Que coman mierda Todo lo que uno Imagina que puede decir Digamos la derecha En este momento ¿Estás caliente Negra Farrell? Sí, sí Como negra ¿Estás calentita Calecho Negra Farrell? Bueno Después la otra cosa Ahora andá A hacer de Weddy Planner Sí Anda Volvete al country Y a hacer de Weddy Planner Weddy Planner ¿Qué? A organizar eventos ¿No? No Wedding Es de los que Específicamente Casamientos Ah, ok Para casamiento Organizan casamiento Claro Tienes el casamiento Eso O sea El momento del anillo El momento de la torta No, no ¿Dónde? Sí Ah, ok Claro ¿Dónde lo quieren hacer? Sí En el campo Como se usa En las películas norteamericanas Que tanto nos gusta En un lugar abierto Verde De día de noche Con una especie De ¿Cómo se llama? Lucho Todo con florcitos así Ah, sí Una horqueta Una guarda No Un Ornamentación No, lo que viene Gacebo Kiosco Bueno, gacebos En los gacebos se comen No, no me sale la palabra Se llama kiosco Eso que vos estás diciendo Sí El nombre antiguo Tradicional Se llama kiosco Que son los lugares En donde está Hay una construcción Pero está Rodeado de plantas Había 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 Bueno Quedan kioscos todavía Hay en En el Rosedal En el Rosedal En el Rosedal Hay un kiosco Rosario también Hay uno En el Parque Alem Bueno, eso Te arman esas cosas Después Bueno, con qué flores Quedés Qué champán Tengo tal cocinero Tengo tal chef Tengo tal coso de vino Vamos a catar vinos A ver cuál te gusta Vamos a catar las comidas Que preparó del chef De la cocina ¿Por qué no ponemos nosotros Un wedding planet? Porque hay que ser Cheto, Lucho Ah Y lo podemos hablar Un poco así No, pero después Yo qué le digo a la mina Mirá, vamos a probar Mirá en esa Con los choripanes De entrada Claro Qué comida Bueno, milanesa Milanesa napolitana Matambre Matambre con rusa Pero no, milanesa No va a barrar Un quilombo Hacer milanesa Para mucha gente No, pero contratás El catering Pero yo Por eso te digo Hay que conocer Las comidas Que son más complicadas Yo no las conozco Vos decís que no va Una entrada de tortilla No Una berenjena Escabeche El poroto con perejil Que sale mucho en Navidad No, no va Me encantaría El poroto blanco Con perejil y ajo Sale en Navidad Todo el tiempo ¿Por qué solamente Viene la tía en Navidad? No sé Y los porotos grandes Así son Sí, sí, sí Como unas habas Ahora hay habas Ahora hay habas Sí Las comí Están bien Están buenas Sí Sí, están buenas A mí me gustan A mí me gustan Te parece un puré También que queda Bárbaro ¿Puré de habas? Sí, claro Las tenés que licuar Obviamente Sí, claro No pisar a eso hoy Si las pisás Quedan la cáscara ¿Entendés? Ajá Tenés que con licuadora Con mini pimer Pero a la cáscara por otro ¿Le tengo que sacar la cáscara? No, no, no Justamente eso Si lo hacés con una licuadora O una mini pimer No le tenés Muele todo Claro, se muele Queda Algunas cosas ahí Media duranga Por cada tanto Pero Che, me impresionó Una cosa barra Para mí Así como está lo de Brian Y la foto con la gorra Y todo esto Sí Del otro lado Tenemos una gran expresión Que es la del hijo de Bolsonaro ¿No? Que se sacó una foto así Lleno de armas Ajá ¿La viste? No, lo que sí Hablé con Brasil Por el Por el otro tema De Bolsonaro Por el compromiso Que tiene con Con la denuncia de O Globo Sí Ese problemita Sí, parece que Algo tuvo que ver Se enojó, viste Tiene un problema Sí Está ahí No, se viene Se viene Se viene Se viene el plan Sin duda El plan cubano-venezolano Sí Esto es una operación De Fidel Castro A mí es una operación De Fidel Castro Que no murió Sí ¿Lo escuchaste como estaba Bolsonaro? Lo escuché, lo escuché Lo escuché Grita como un loco Como un loquito No, pero bueno Que me estabas contando del hijo ¿Qué hizo el hijo? El hijo es el que se quería Fue visitar con un fierro Con un fierro Tiene que tener un Bueno, y ahora se sacó Una foto que parece Bin Laden No ¿Qué son? No sé En las cuevas En las cuevas De Toragora No Y dijo Y dijo Y al lado puso una foto De Stanislau El hijo de Alberto Fernández Montado como una drag queen ¿Viste? No ¿En serio hizo eso? Montado como si fuera Que era una drag queen Tipo Pikachu Yo no entiendo muy bien Cómo era Pikachu era Me dice Julia Que está más informado Que yo Esta cosa ¿Pikachu le dijo? No, no, no ¿Pikachu es? No, no Pikachu es el montaje Que se hizo Es una especie de picacho Sí, es buenísimo Es una maravilla Y el otro se sacó la foto Con armas ¿Viste? Al lado del hijo de Alberto Sí Los dos hijos de los presidentes Una cosa así Puso Uuuu No, no, una cosa bien Son tipos que juegan ¿Viste? Sí, feo Porque Sí que Alberto Ya lo vimos Que no le va a dar bola Pero otro tipo Es para Agarrarse al embajador Brasilero Y decir Mañana acá No queda nada Sí Se van todos para Brasil Y no me enchamos la bola No se puede hacer eso No, no se puede No Conviviremos con esos animalitos Sí Bueno, pero está fuera de todo Pero, viste Es una cosa Fuera de los límites Sí, está fuera de todo De lo que se viene Está fuera Porque Teniendo en cuenta Lo que va a pasar La semana que viene Acá en Buenos Aires Con el grupo Puebla Y que Bolsonaro Este despreciado Por Latinoamérica En este momento No le queda un amigo ¿Viste? Porque hasta Piñera Ni siquiera lo atiende ya ¿No? No Ah, con Piñera anda mal Y no, sí, sí Se está perdiendo Piñera Está retrociendo En chancleta Bueno, pero por ahí Lo puede bancar No, que no lo banca nadie No, no Estuvo increíble Vladimir Putin otra vez ¿Qué pasó? Y viste Porque se venía La cumbre esta Que vos venís diciendo La cumbre Se llama Foro de Cooperación Asia-Pacífico Sí Que básicamente son China Japón Rusia Estados Unidos Y algunos países más Del Pacífico Latinoamericano Y Putin dijo No, yo no voy a ir No voy a ir Ni en pedo voy ¿No? No están dadas las condiciones Y Trump salió ayer a decir Sí, está todo bien Voy a ir Aunque sé que Chile tiene problemas Pero voy a ir Bueno, que vaya No, porque Piñera hoy dijo Que no Que levantaba todo Por favor Y boludo Iba a ser el espacio En el cual Claro, porque era La isla de paz La isla de paz Que era Chile Exacto La isla de la tranquilidad Para poder concertar Vamos a decir Que se desinfla un poco La guerra comercial Entre China y Estados Unidos Había planteado Reuniones con C-C-C-S-Emping Y Putin Con Chichipin Sí Todo joya, viste Chichipin Y tuvieron que levantar Porque claro Es un quilombo Chile Sigue siendo un quilombo Yo estoy muy impactado En lo que estoy viendo Y las cosas que recibo Por redes y demás Estuve hablando con No hablando Hoy no llamamos a Chile Pero sí Lo tengo en el celular Estoy en contacto con Carlos Muñoz Que es periodista De Villa Francia De Radio Villa Francia Y que me cuenta Que Les están bajando A ellos ya les bajaron El Instagram Sí, sí Que es uno de los Que es uno de los Instagram que más Está informando Por supuesto Es una radio comunitaria Es una radio comunitaria Muy vieja parece De Santiago Tiene muchos años ya Pero están con La guerra Es Sí El primero está en guerra Sí Él siguiendo Entonces la guerra La guerra siempre se hace por Por todos lados Por todos lados Y sobre todo Se hace con los medios Sobre todo En la primera guerra En la segunda guerra San Martín Con la guerra de Zapa Famosa Era decirle a los tipos mentiras Durante tres años Sí Y decirle que se los iban a comer crudo Y decirle que le iban a entrar por arriba Cuando iban a ir por abajo Ahora en diez días lo puede hacer La guerra de Zapa Lleva menos tiempo Claro Está bien acelerado Siempre La guerra La guerra zarpada sería La guerra zarpada Sí 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 Bueno Y acá Y no sé Y estoy Y nada Y estoy pensando Cómo se lo puede ayudar Que nosotros de acá Tampoco tenemos Viste De una precariedad El tema Mediático En un momento Le digo a Cintia García Que maneja muchos redes Que tiene su Se la bajaron Se la hackearon Comilla 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 Una semana entera Le destrozaron su portal Le destrozaron su canal de YouTube No hay respuesta Nadie se hace cargo Se perdió Chefe Entonces ahí Que podíamos Viste Cómo te van Sí Sí Horadando Ahí Te van Viste Hay que pensar En la Hay que pensar Y hay que laburar Ojalá Eso sería Un paso Eso Y el banco El banco sudamericano Sí Y una Google sudamericano Y tenemos que pensar En la soberanía digital Sí Esa es la más difícil De todas La soberanía digital Como hacen los chinos Porque no tenemos Soberanía O sea La soberanía del territorio Si no soberanía Sobre Sobre las comunicaciones No sirve para mí Vivimos Dependiendo De si Una empresa Que no es de acá Nos deja comunicarnos Sí, sí O qué cosas Es así de simple O qué cosas puedes poner Y qué cosas no poner Claro Deciden ellos Qué cosas Te ponen como Cabezas de buscadores Deciden cuatro pendejos Que están en Atlanta En Estados Unidos O no sé dónde O en cualquier lado O en Hawái Tomando sol Y tenían un computador Como Snowden Que estaban en Hawái Claro Ayer vi de nuevo La película de Snowden De Oliver Stone Ah, sí La vi en la cancha En la tele nomás Ya, es muy impresionante Sigue siendo muy impresionante El tema Snowden Porque el tipo Da una Finalmente Da una conferencia De prensa Muy famosa Junto a un grupo Técnico Y gente De la tecnología Y qué sé yo Y viste que lo acusan De espía Y cosas por el estilo Y el tipo Dice Sí, sí Era una espía Era una espía Y hace una apología Sobre Un descargo Una apología Una No sé Una presentación Sobre lo importante Que es Conservar el derecho A la intimidad Que es una cosa Fundacional En las vidas De los norteamericanos Y que el Estado O sea A partir de esta nueva tecnología Se le metió De una manera brutal Y que él no estaba Dispuesto a avalar eso Y que había que luchar Por eso Y etcétera Que un poco Lo que se generó también De ahí aparecieron Los anónimos Viste Y toda la cosa Claro Los hackers Los hackers Y todo eso Con más fuerza Y más organización Sería No sé qué va a pasar En ese mundo Ojalá que sí Barra Sé que es una cosa Bastante difícil Y compleja Que hasta ahora No hay muchas experiencias O sea Los chinos Sí tienen su propia Estructura de todo No pasan por ningún Servidor occidental Excepto Hong Kong Que era occidental Hasta el año 2000 Ahí sí hay Server Digamos De Google Toda la historia Pero hasta Le pasa también A los rusos Los rusos Hicieron un sistema De comunicación Que es el Telegram Que Muchas de las cosas Que hoy estamos viendo Que se filtran También Vienen de ahí Ah mira Y sí Claro Es un sistema Mucho más seguro Que se usa mucho En Medio Oriente También Y que no tienen Los norteamericanos No tienen la clave Para desencriptar Viste Para Para poder leer La comunicación De Telegram No se la dieron Sí tienen los de WhatsApp Y qué sé yo Los otros Mecanismos de comunicación Pero Ojalá que se dé ese paso Viste Por lo menos Hacia ahí Tenemos que apuntar O no sé A lo mejor Hay alguna manera De hacer Algunos acuerdos Con Google De bueno Negro vos querés Estar en mi país En esto Que es una nación Independiente Bueno Acá Las decisiones Sobre lo que La comunicación Lo que circula Y lo que no circula Es una decisión soberana No te la puedo dar A vos Ah O sea Hasta que yo no te diga Bajá tal página Porque estaba No sé Violando la ley De no sé qué cosa Vos no bajás nada No sé Y si no Andá a venderle Google Al choto Sí Qué sé yo La verdad que no sé Sí, sí No, no Yo tampoco soy un experto En el tema No tengo la más pálida idea Pero que hay que Generar algo Hay que por lo menos apuntar Porque nos olvidamos Pensamos que Google Es el aire Claro Pensamos que es eso No, no es el aire Que es todo internet Claro Es como una No, no No Una cosa bien dirigida ¿No? Sí Está bueno ese video Viste El chabón que le pregunta A Google Ahora Viste que vos le podés preguntar A Google cosas Ah, claro Ok, Google Sí Y le preguntaba cosas Por ejemplo Mauricio Macri Entonces el contestador Decía ¿Quieres que busque información En internet Sobre Mauricio Macri? No, no, no Está bien Decía Cristina Kirchner Roay Le apareció Todo el prontuario ¿No? Presidenta corrupta De gozo La nota de Clarir Viste Claro 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 Y hay Que son comprobaciones Que vamos haciendo todos Creo Cada uno va haciendo Esa comprobación O sea que En algún sentido A Google está sufriendo Un deterioro de su credibilidad Por este tipo de cosas También tiene lo contrario Que es que YouTube Por ejemplo Fue un buen mecanismo Para informarse De lo que pasaba Sí En Chile O lo que pasaba En Ecuador Después empiezan Un poco Los tipos A encorcer A cerrar A recortar Y toda la historia Pero Ya hay un momento Que no se puede parar La cosa Entonces Chile No lo pueden parar Con nada Está bien Pero acá Por ejemplo Esta página Que es la Radio Villa Francia Sí, sí, sí No está más Bueno, por eso Están informando Un montón de cosas Todos los días Todo el tiempo Ahora no está No tenés más Esa información Bueno, el gobierno De Chile Lo que está haciendo Hoy Que es impresionante Porque recién Estaba viendo Televisión chilena TV así es Lo que están haciendo Es decir Buscar identificar A la gente Que estuvo manifestándose En los subterráneos Que se yo Entonces sale El jefe De la PDI De la policía De investigaciones Diciendo Estamos trabajando En la identificación Positiva De tantos sujetos Que han Vandalizado Y explica Que lo que están haciendo Es una persecución Un poco más sofisticada No solamente tirando Balas a los ojos Viste que hay 100 personas Más de 100 personas Que perdieron la visión Claro, porque tiran a la cara Tiran a la jeta Tiran a la cara No tiran a los pies Un perdigón de De goma Sí, te entra en el ojo Cuando te viene al ojo No te va a volar Te vuela el ojo Más de 100 personas Más de 100 personas De las cuales hay gente Con pérdida total De visión Y después hay gente Que le pegaron Un solo ojo Por ejemplo Pero las denuncias Del Instituto Nacional De Derechos Humanos Ayer le pegaron A un tipo Del Instituto Nacional De Derechos Humanos Le cagaron A balas En las patas También Sí Ah, como contábamos Como soy acá 7 perdigones Sí, por eso No, pero son Bueno, hay desaparecidos Y desaparecidas Hay una nota en página Que no llegamos No hicimos a tiempo Lo íbamos a hacer Con los nombres Sobre mujeres desaparecidas Son todas mujeres Además Haberaciones Son mujeres Y no, y hay varones también Ah, hay varones Ahí la nota Se titulan con los casos De las mujeres Pero hay más Hay más desaparecidos Igual Yo sé que supongo Que la cuestión Es más compleja Porque hay muchos Desaparecidos Que van apareciendo Que estuvieron Una semana secuestrados Claro, claro, claro Eso me contaba Ayer Muñoz La lista Y los tipos Por ahí aparece Por ahí otro aparece muerto Otro no apareció más No apareció Y no sé si aparece nada O sea Bueno, la dictadura Era así la dictadura Hay gente que la chupaban Una semana Y hay gente que la chupaban Tres meses Hay gente que la chuparon Y desapareció Y habían cerrado El Instituto Nacional De Derechos Humanos Que lo abrieron Medio a la patoteada Con un juez ¿Viste? Claro, eso es increíble Que él tiene una posta Sanitaria grande Donde atienden los casos Para que no se vayan A los institutos normales O a los hospitales Y qué sé yo Donde está la policía Claro Claro Le hace firmar otras cosas Y qué sé yo Que tiene un lugar grande Como para atender A 800 o 1000 personas No sé Un lugar enorme Está cerquita Además de la Alameda Y qué sé yo No, no Lo de Chile Hay una Bueno, veía ahí En este mismo Instagram De Radio Villa Francia Que ya no existe Sí Ayer Pusieron un video De poner un grupo Como de 15 Policías Que están como En la formación De tortugas Como los romanos Y vienen retrocediendo Porque aparece Una montonera De gente Que los echa Entonces cuando Vos ves que la gente Se acerca Se acerca Se acaba el video Y entonces Algunos de los De los que Habían visto El video Pero le preguntan Che, ¿por qué no sigue El video? Entonces los de Villa Francia Dicen Lo que pasa Es que se ven caras Entonces como se ven caras De la gente No lo ponemos Porque ya Evidentemente Saben Que después van Y te buscan Y te van a buscar Eso está desatado Tremendo Eso está desatado Pero no sé A esta altura Tenían más de 3.000 detenidos ¿No? Sí, sí, sí Y no sabemos Cuántos son Y no sabemos Detenidos y secuestrados Y además que las torturan Y no sé cuántas cosas más No, por eso te digo Que vengo de escuchar Al jefe de la PDI Que dio una conferencia De prensa recién Con el ministro de interior Que ya no es más Chadwick Que el tipo Que venía diciendo Metanle bala A este enemigo Poderoso Es otro tipo Uno más pendejito Así Uno más Más juvenil Que se yo Pero que está En el mismo palo Que vamos a identificar A los ladrones Claro Ese es el punto Claro Cosa que es realmente peligrosa Porque pareciera ser Que los ladrones En Chile En este momento Fueron unos cuantos miles Si no millones De personas ¿No? Entonces te muestran Y otro día Seguieron un par de millones De ladrones En la calle Pero están queriendo dividir Entonces te muestran Los vehículos Con la mercadería secuestrada Y ponen un cartel grande Viene la puesta en escena Bullrich Ajá El cartel que dice Mercadería secuestrada Claro Este La patente del auto Que fueron identificados Por cámaras Y que se yo Y los productos Que viste Los fideos Los papel higiénico Una cosa patética Boludo Patética Claro Los tipos tienen En el país Prendido fuego Y están acusando Que se llevó Dos paquetes de fideos Y de papel higiénico No entienden nada Piñera cuando hace Renunciar a todo Su gabinete Y se queda Él no Como que no entendió Claro Da esa sensación De que está Absolutamente lejos Del problema Hay un detalle Muy lindo Que es que Hizo reducir El ministro De deporte ¿No? Si también Esto es una cosa Es un pelotudo Piñera No seas pelotudo De deporte No es No suma Ni resta nada No, no Ah, increíble No, no entiende nada Pero bueno Sigue protegiendo Carabineros Por lo menos Levantó El estado de emergencia Eso también Es una ventaja Una ventaja Como para que la policía O el ejército No siga haciendo Las tropelías Las barbaridades Que estuvieron haciendo Igual las hacen Sí, sí, sí Yo creo que Bueno, no sé Por ahí Entiendo también Que puede ser Para bajar La bronca Porque yo creo Que los 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 toques de queda A la gente La embroncaban más La irritaban más Era un motivo Más de irritación A lo mejor Con eso calculó Bajar Por lo menos Bajar un poco De la irritación Pero no No baja la irritación No Ayer también hubo Quemas A la noche Distintas quemas No está muy claro Tampoco Ya a esta altura Está todo confuso Barra, viste Sí, sí Porque ya se han visto Videos de los Policías Por ejemplo Entrando a un banco Y prendiendo los fuegos Claro Se vio eso Y se vio también Un grupo de policía Intentando entrar En un supermercado Para prender los fuegos También con una imagen De un vecino O sea que ¿Quién está En este momento Haciendo qué? Eso es muy increíble Que eso es la dictadura La dictadura Hacían eso Los militares Salían de la comisaría Y se tiraban una granada Salgan todos Boom La volaban Se la volaban A sí mismos O agarraban A un detenido Desaparecido Ya Muerto Pasado En tortura Como quiera Y le ponían Una granada Abajo Y decían Este tipo Acaba de querer Cometer un atentado Claro Es un caso Que yo conozco Muy particularmente En Rosario En Fisherton Lo ponían En los ¿Cómo se llaman Esto? En los Distribuidores de luz ¿Cómo se llaman? Los que ya no están más Ah Las cajas grandes Esas cajas grandes Sí Claro Ellos se lavan cáncer Sí, tenían un líquido Medio loco Sí, cierto Antes Transformadores Transformador Transformador de energía Mira Que era un tranfo Con un líquido adentro Refrigerante Que era cancerígeno Y ahora los cambiaron Viste Son otra cosa Es como una pachera Lo que hay No es más Era una caja Es una caja Era una caja grandota Eran unas columnas grandes Tenían unas columnas Sí, sí Me siento viejo Unas enormes columnas En forma de H Todo hace que desapareció eso Hace bastante No, no, no No te creas ¿Hace tanto? No, no, no Es una cosa medianamente Digamos arrancó Como si tijera Finales de los 90 Ahí empezaron Claro, bueno por eso Pero hace 20 Sí, hace 20 Sí, sí, sí Con columnas grosas de cemento No era muy alto No estaba muy alta la caja No Pero era una caja Con un cajón grande Sí, sí Parecía un motor de eso Un equipo al estrógeno Claro En los barrios había Cada tantas cuadras Había uno de eso Sí, claro Ahora se cambió eso Se modificó por esta pachera Que te digo Que no tiene ese líquido refrigerante Y qué sé yo Que daba cáncer Bueno, pero estábamos hablando De que ahí ponían los Bueno, un caso Sí Elegían ese lugar Sí, claro Elegían ese lugar Para decir Ah, el tipo te está queriendo Cortar el suministro eléctrico Claro Y en ese momento justo Se le explotó la granada Y eran operativos De esa naturaleza Ah, sí, hemos vivido Por eso en este momento También La cosa de la verdad En el sentido De su pureza Si querés De su claridad Está perdida Un poco en Chile Porque todo el mundo Hace cosas distintas La única verdad En este punto Sí es innegable Que es que está Toda la gente afuera Que no haga Que está la economía paralizada Que a lo máximo Como muchos Se trabajan dos O tres horas por día Que es un quilombo Transportarse Que no hay Que hay pocos subterráneos Que el gobierno puso Algunos colectivos Pero que no alcanzan Ah, ¿vos viste El piquete Con el camión volcador? ¿No? ¿Cómo es? Eso es No me acuerdo dónde Bueno, una de las ciudades Más conocidas Costeras Sí Me parece que para el norte Tipo La Serena O uno de esos No, más lejos Bueno, no importa Y viene un camión enorme Con unos bloques de piedra Sí Pero cada bloque Es como medio auto Sí Cargaba como ocho de esos Y los tira Y con eso Hicieron el piquete en la calle No, levantan más O sea, también Están como Tienen Yo supongo que eso De haber sido La gente De algún sindicato O sea, sobre la minería O qué sé yo Semejante camión Le cargaron eso Blum Y cortaron la calle Con unos bloques de piedra Que debía haber Ahí, no sé 50 toneladas de piedra Claro, ni un tanque No, no, no Hicieron ahí una cosa de loco No, sí, sí Por eso Pero es interesante también Que los recortes Que hay en la prensa Tienen que ver Con lo que pasa en Santiago Y a lo sumo Y a lo sumo en Valparaíso Está cerquita Y además Valparaíso Es una ciudad importante En el sentido de que Ahí están todos los diputados Los senadores Las sesiones Están O corren en Valparaíso Sí Pero está el quilombo En todo De norte a sur ¿Viste? Y no afloja No afloja O sea Iquique, Arica Antofagasta Todo un quilombo Está alta Antofagasta Parece que era el lugar Antofagasta también Es de los más barderos En este momento Antofagasta Es una ciudad Desártica Ah, mirá Medio fulera Sí, sí Ah, qué sé yo Es desártica Bueno, hay que colaborar Con Con los Hermanos chilenos Sí Ahora Semana que viene Viene mi hermano Así que voy a poder Enterarme un poco más Bueno, tuyo es literal, ¿eh? Sí, va a ser literal El hermano chileno Sí Hermano Tengo amigos Sobrinos Hablo con ellos Claro Y están con esta cosa ¿Viste? Que no pueden respirar Durante días A veces porque Hay olor a gasto del tiempo Claro Entonces tienen que cerrar la ventana Es decir, vamos a ver ese sistema Acá no hay de eso, ¿no? O por lo menos Bullrich Se quedó con las ganas El auto de Batman Ese Claro Ese que va En la camioneta Que va tirando Gas, gas, gas Así Desde abajo Eso es interesante Son 100 Como 100 Bombas de gas Cada minuto Se siembra todo Es una locura Claro Vamos a ver Qué sé yo No sé por dónde va a salir La verdad Es que no tengo ni idea Y yo creo que nadie tiene idea De cómo se termina eso No, no Es muy caótico Que nosotros no tengamos idea No es tan problemático El problema es que Piñera No tiene la más puta idea De cómo hacer Se va a jugar el partido De la Libertadores Por ejemplo Está planeado el final La final de la Libertadores ¿Eh? Sí Está planteado para el Estadio Centenario Chile ¿Y cuánto falta? El 20, ¿no? 23 de noviembre Está hasta loco Es lo único que dejó en pie Porque las otras dos cumbres Las levantó Que son las cumbres estas Que hablábamos Y ahora que en Brasil Lucho también, ¿eh? Sí, sí Por eso te digo No, de Bolsonaro Es un lío Sí, sí, sí Los asesinos De Marielle Franco Bueno En Bolivia salieron el Lunes a la noche Los mineros Vamos a la zona del Alto Hizo un acto de Evo Morales Que fue impresionante Yo lo que vi No lo podía creer Porque eran millones de personas Y Evo Morales Confrontando contra Los que quisieron Dar un golpe de Estado Etcétera, etcétera Con un discurso impecable Además Hablando de la importancia De las comunidades indígenas De que se querían Quedar con los recursos naturales Todo eso Interesante, ¿viste? Porque finalmente Se descubrió eso Que Lo que le hicieron a Bolivia Fue un golpe de Estado Sí Que además contaba Con el OK De la OEA Y de Naciones Unidas Como siempre Como son los golpes de Estado Si no, nadie te da un golpe de Estado Claro, exactamente Sin ese OK Lo que pasa es que en este momento Dar un golpe de Estado Desde la derecha Con el Con el buque insignia Hundido Como es Chile Es complicado Sí, sí Bueno, de hecho No le sale Claro No le salió No sé cómo seguirá No sé si seguirán intentando Si siguen haciendo fuerza En ese sentido No, ya está Ya está Ya está No, duró lo que Pero en la canasta La verdad Porque estaba flojo de papeles Por todo el lado Los guardos en la calle Siguen Anoche había guardos Sí, sí Los mesistas Estaban Lo de mesa Sí Y sobre todo en la parte De Santa Cruz de la Sierra Claro No, no en la zona Del altiplano Pero bueno Está ahí bien complicada La región Y se nota Que hay una enfermedad Y a mí en ese sentido Me sigue dando miedo Querer te diga Lo último Me sigue dando miedo Argentina Porque ¿Por qué? Y porque van a meter Un 25% de aumento En los combustibles Ahora No Y sí Bueno Ya se termina Hoy se termina Eso Hoy termina Hoy termina El decreto de Macri Por el cual Estaban congelados Los combustibles Le dijo Hasta fin de mes ¿Qué va a pasar con eso? Se te va El escándalo económico En este momento Una enorme fragilidad De todos los sectores económicos Si eso se traslada a precios Aunque se traslade Con alguna dificultad Y alguna diferencia Va a ser un tema complicado El lío ¿Qué va a pasar con el gas? Que tenemos que pagar ahora El gas que consumimos Durante la campaña electoral El gas electoral Así se llama No es alicuado Ah ¿Qué? ¿El gas está más caro? No No te lo cobraron caro Durante la campaña Y ahora te lo van a cobrar A lo que No lo cobraron Y si a mí me vino Mucho más caro igual Pero en dos cuotas ¿Me falta todavía? Sí, claro ¿Querés más? Por lo menos Que repartan Clonazepam Claro, boludo No queden Chile huevón Bueno Van a terminar Chile huevón Que repartan Clonazepam En todas las esquinas No se puede Bueno, como reparte Clonazepam No se puede No se puede repartir Así públicamente Como si fueran preservativos No Pasan a la noche O tempranito Como pasaron Repartiendo las boletas De la reta Todos estos días Sí Que la tiran así Siempre hay una hora rara Cosa que no pueda salir Y decirle No me tiré porquería A mi casa Y bueno Ahí te tiran un clonazepam Sí Uno ¿De cuánto? Y entonces No No sé Tiene un patillón Tiene que ser Sí, claro Viste que terminó Macri Con la hernia de disco Le tuvieron que hacer Un bloqueo del dolor ¿Qué pasó? Tenía Ah, él estaba fajado Estaba fajado Tenía una faja Tenía una faja No digas que estaba fajado Que otra parte Que le pasó Fajado no Que lo fajaron Eso no cabe ninguna duda Pero no lo digamos No, claro No, bueno Sí, estaba con una hernia de disco ¿Y? Dale Fueron hacer un bloqueo del dolor Que no se la hizo antes ¿Qué es un bloqueo del dolor? Te meten una jeringa así grandota En la columna Directamente ¿Mirá? Con este Pero así Anestesia Este, ¿cómo se llama? Corticoide Viene todo un combo de cosas Mirá qué piedad Mirá qué piedad, eh No sentí más nada Mirá qué piadosos que somos Mauricio Te llega hasta el cerebro eso Uh, cómo debe estar Lucho, yo me tengo que ir Bueno, me parece muy bien Me parece muy bien Brinza no va a venir hoy Me parece Claro, que haga lo que quiera Brinza, total Sí, está bien Es un momento en el que Cada uno está haciendo Lo que quiere Así es Yo sigo con la Aunque no parezca Yo vengo cumpliendo Bastante bien Con la semana de cosas ¿Qué hiciste hoy? No, hoy todavía no Pero anoche hice ¿Qué hiciste? Un asadito Una cosita Comía Con un amigo Con un vino Y sí Y sí Y sigue Y sigue, sigue Y ahora anoche Calculo que también Otro poco ¿Otro poco más? ¿Me invitás? Sí Che, la carne de 20% aumentó Basta, Lucho Y bueno, boludo ¿Qué querés que haga? Pará, pará Aparecese ¿Qué querés que haga? Yo te digo la verdad De lo que está pasando Entre 15 o 20% Bueno, hay que buscar precios No, ¿qué precios? Me está fogoneando ¿Qué querés que se salga A incendiar el país? Tengo miedo, boludo No me fogonees, Lucho El pan 150% Bueno, va Hasta el pan engorda Sí No fogoneemos No fogoneemos Yo estoy contando Yo estoy contando Lo que pasa Y por qué Esta cosa Me dio olla presión También Y sí Apelemos Hay que Falta un poquito Sí, sí Por eso Y capaz conseguimos Alguna cosa Le decimos Mirá Lo pagamos después El gas Sí No, y ahora Se fue Carrió Así que Claro Estabamos más tranquilos Cuando se fue Carrió Picheta no está más En campaña No No dice más Quiere buscar trabajo Es un problema Con los peruanos Está buscando trabajo Ya están entretenidos En otras cosas Ya están todos Buscando trabajo Sí, la burri también Queman el Banco Nación Para quemar cosas ¿Viste? Están en otras actividades Sí, sí Ya están entretenidos Por ahí no nos joden tanto Hay que quemar pruebas Hay que buscarse laburo Cómo salimos Cómo la sacamos Esta que nos choreamos Cómo la sacamos Vieja Claro, claro Andate vos primero Con los pibes Sí, no Esos no usan bolso Nada de eso No No sé Tienen bolsillos grandes No sé Lucho Me tengo que Chao, Carlos Te veo mañana Cuídate que le te ojito Chao